3.05 Fights, where the champions rise 3.05 Fights, where the champions rise 3.05 donde surge los campeones Estamos aquí en Swiss Town Padding Academy Brinque aquí en el entrenamiento en la práctica cuando estabas sudando Christy, tu estabas haciendo los pads para él, ¿verdad? Si, estabas haciendo más cuidado ¿Qué estabas trabajando? Trabajando mucho el tiempo Reacciones, reacciones, tiempo No, en ese momento estábamos un poco más trabajando más eso y menos la fuerza pero entonces ya para el próximo vamos a trabajar más la fuerza Excelente, excelente. Yo quería entrevistar a Christy porque me gusta entrenar este peleas 3.05, número 21, va a ser para los coaches y para entrenamiento ¿Cómo se siente tener una campeona de Burn Up con una campeona de Kick Boxing entrenándote? No, excelente, ellos son el de Christy y el Coach Edgar me hacen mejorar una vez más lo repito, porque son profesionales me han ayudado muchísimo en el trabajo de rapidez, el movimiento me siento como un profesional como ellos al estar al lado de ellos Ha sido un honor. Perfecto, y yo quería empezar la entrevista así Correcto. Porque algunas veces damos mucha importancia al peleador y que ganó y le ganó a este Sí, pero ¿qué está detrás? El equipo. El equipo, el coach, todo el trabajo Una cosa que me gusta de Christy como ejemplo, el coach tuyo también y yo tengo respeto y honor es la filosofía tras las artes marciales Correcto. Yo estoy diciendo I'm bringing martial arts back to combat sports y eso es bien importante inclusive yo vi una entrevista de Christy con el coach que estaban hablando de como una persona tan positiva Correcto. Con valor están en una cosa tan violento Yo vi en la entrevista Sí, sí, el arte del ego Sí, exactamente El alter ego balancear eso Balancear Ese es el yin y yang de las artes marciales Correcto. Ahora vamos a los business Di todo el mundo el nombre tuyo completo Mi nombre es Armando Granado Evia Soy cubano y más conocido como Black Diamond Ok, entonces los medios sociales en Facebook ArmandoGH y Black Diamond son los que tengo por ahora tengo que trabajar un poco más en eso Pero para eso estamos aquí Estamos acá Para promover para apoyar Compran los tickets vayan al Instagram al Facebook los medios sociales ¿Y tus redes sociales? Miria Christy Fitt MMA También para promover los que están representando nosotros ¿Cuándo vuelves a pelear? Espero que sea para el fin de año Ok, perfecto Excelente Vamos a hablar de los técnicos ahora Estaban hablando porque también queremos educar a la persona que esto no es nada más ese golpe Claro Que esto es un arte y una ciencia Estaba diciendo el tiempo Para mí hay tres elementos Tiempo Timing Force Force es la entrega Delivery y la posición Entonces estamos trabajando el tiempo ¿Qué importante es el tiempo? ¿Tú crees Christy en la pelea? Super importante porque ya cuando tú tienes el tiempo vas reconociendo varias cosas del oponente que tú dices en el momento que él está tirando ya tú estás listo para tirarle para atrás antes que él le coja la mano y eso lo trabajamos aquí mucho Incluso Armando fue el training partner mío y de Coach Edgar para la última pelea Excelente Él está ayudando a nosotros en lo que es el bare knock y nosotros con... Sí, ambos Sí, la educación es así Black Diamond ¿Cómo tú crees que la pelea tuya te ayudó el tiempo? Fue una cosa impresionante porque me daba chance a cortar el ángulo para que el oponente no tuviera mucho movimiento entonces podía atacar y sin que me diera aún ¿sabes? Correcto yo siempre estoy hablando de eso él dijo la entrada sin que le diera porque él él estuvo muy bien pero estuvo... yo me fijé también en la pelea tuvo el tiempo el tiempo de la entrada 305 Fights Where champions rise Me gusta Cause we all champions and we rise Can I get...